Tenemos telepatía y hoy vamos a hacer un reto, un experimento. Le vas a enviar un mensaje telepático a alguien y vas a recibir respuesta en menos de 48 horas. Garantizado. Así que suscríbete si no te has suscrito, quédate hasta el final que está buenísimo y ¡vamos! Ahora bien, ¿qué es la telepatía? ¿Cuándo hay telepatía? Telepatía es simplemente mandarle un mensaje mental a alguien. Un mensaje mental de decir, un mensaje que le querés transmitir a esa persona, enviárselo con la mente. Pónemelo en los comentarios, poneme, tenemos telepatía, para grabarlo, para que quede abajo en los comentarios porque lo estoy leyendo todos. Ahora bien, la telepatía, ¿qué es un ejemplo de telepatía? ¿Cuándo hay telepatía? Por ejemplo, hay un montón de casos, yo empecé a estudiar sobre esto cuando leí el libro de José Silva. El método Silva, cuando leí el método de José Silva, hay un montón de casos de telepatía que usan ahí. Lo que hacen básicamente con el método Silva es entrar en ondas alfa, ondas de relajación. Cuando uno entra en ondas alfa puede hacer con la mente lo que quiere, lo que desee. ¿Por qué? Porque en ondas beta pensamos, pensamos, pensamos. Hay mucha actividad de la mente subconsciente, pero en ondas alfa bajan las ondas cerebrales. No hay tanta actividad de la mente subconsciente y la actividad total dirigida de manera consciente. Entonces ahí es cuando se puede enviar un mensaje. Por ejemplo, en los experimentos de José Silva, incluso cuando las personas entraban en ondas alfa, podían detectar enfermedades de otras personas que estaban en seminario, que no conocían. Ellos hacen en el método de José Silva un experimento de dos personas que no se conocen, entran en estados alfa con la fórmula que enseña José Silva, y empiezan como a pasar la mano, la energía psicotrónica de la mano sobre la persona, y detectan dónde tiene una enfermedad, a dónde está una anomalía. Por ejemplo, hay un montón de casos. Lo vieron científicamente y estadísticamente. Era imposible que fuera casualidad. Podían detectarlo siempre. Corazón, enfermedad del corazón. En la pierna, enfermedad en la pierna. Con la telepatía, con el mensaje mental, es lo mismo. Es acallar la mente, ondas alfa, para poder dirigir a la otra persona lo que quiero que sepa. Ojo, cuidando siempre el libre albedrío. Cuidando el libre albedrío de la persona. Poneme en los comentarios también, es muy importante esto. Debo cuidar el libre albedrío. No es un mensaje cualquiera, no es un mensaje más. Es un mensaje siempre hecho con amor. Para el bien de los dos, para el bien común. Entonces, en el método de José Silva, entrando en ondas alfa, justamente lo que hay es telepatía. Hay envíos de la mente. ¿Por qué? Porque yo siempre digo acá en el canal que todo es vibración, todo es frecuencia. Nosotros, por ejemplo, si yo voy a llamar a una persona, estoy marcando el número de la persona, estoy marcando una frecuencia. Mi frecuencia de mi teléfono se conecta con la frecuencia de la otra persona por el número telefónico y envío el mensaje. La llamo. Una cuestión de frecuencia. Mi frecuencia capta a la otra frecuencia. Todo es frecuencia. Si yo marco otro número, estoy marcando otra frecuencia. Y estoy llamando a otra persona con otra frecuencia. Es toda una cuestión de frecuencia. Así es como opera el teléfono. Así es como opera la mente. Así es como opera todo en el universo. Poneme, todo es vibración o todo es frecuencia. Ponemelo en los comentarios como más te guste porque así es como opera también la mente. Por eso es que funciona la ley de la atracción, por eso es que funciona la telepatía, por eso podemos enviar un mensaje telepático a la persona. Porque si conectamos nosotros en nuestra mente con la frecuencia, envidimos eso, la otra persona lo puede captar. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? Antes de darte el experimento, los pasos concretos, ¿cuál es el gran problema que tiene esto? El gran, gran problema es la mente. La mente lo puede bloquear o lo puede hacer que funcione rápido. Todo en el universo es cuestión de cómo funciona la mente. Porque yo siempre digo, aquello en lo que nos enfocamos se expande y crece. Si estás de acuerdo, anótala porque esa frase te va a cambiar la vida. En lo que nos enfocamos se expande y crece. ¿Qué significa esto? Que donde va mi intención va la energía. Como en el experimento de José Silva, ellos levantaban los ojos 20 grados hacia arriba, comenzaban a bajar las ondas cerebrales, entraban en ondas alfa y ahí justamente se podían sugestionar. Ahí justamente podían obtener todo el campo de información de la persona. Justamente con la vibración. Ahora, la mente también puede hacer lo contrario. La mente si nos enfocamos en que no va a salir el experimento, no va a salir. Por eso, en lo que nos enfocamos se expande y crece. Si yo me enfoco en que no me va a salir, no me va a salir. Si me enfoco y le pongo un poquito de fe en que va a salir, va a salir porque es lo único que requiere. Anótalo también, tenerlo presente. La fe lo mueve todo. Por eso Jesús decía, si tuviera la fe, el tamaño de un grano de mostaza, le diría a ese monte que se mueve y se movería. Con fe. Con fe podemos lograr lo que sea. Sin fe no hay absolutamente nada. La fe es ese granito principal que lo diferencia a todos. Ahora bien, ¿cómo hay este experimento? Quiero que sepas algo del experimento fundamental. Y ya lo dijimos antes, te lo vuelvo a repetir. La importancia del libre albedrío. Hay que cuidar el libre albedrío de la persona. Va a ser algo para el bien común. Vas a salir a comer con la persona, vas a ir al cine. Hay que cuidar el libre albedrío porque si hacemos una situación en la cual vamos a llamar a una persona con la que tenemos resistencia, vamos a generar karma. Y al generar karma, tarde o temprano lo vamos a pagar. Ahora, mañana, en un año, en diez años, en próximas vidas. El karma, perdón, en algún momento se paga. Pónemelo en los comentarios para que se grabe, para que sea participativo. El karma en algunos momentos se paga. Entonces no vamos a influenciar en el libre albedrío de la persona. Vamos a simplemente hacer un mensaje del amor. Entonces, primer paso. Anotaros todo. Primer paso, elegir la persona. Tiene que ser una persona con la que tengas buena relación, buena vibra. Más adelante, cuando lo hagas varias veces y veas que funciona, ahí sí podés justamente llamar a otra persona, probar con alguien con quien tenés resistencia, probar con alguien con quien se te ha dificultado la relación. Pero en principio, para que funcione, lo vamos a hacer con alguien que te sientas bien, que charlas bien, que te sentís bien, que te sentís contento, contenta. Alguien con buena vibra. Alguien como feeling, que se llama, hay buena onda. Ese es el primer paso, seleccionar a la persona. El segundo paso, entender que el mensaje va a ser desde el amor. No, no va a ser, o sea, lo que quiero que quede claro es que si vos perdiste a tu pareja y la otra persona no quiere estar con vos, no es este el caso. No es este el caso porque estás influenciando el libre albedrío. ¿Qué sí podés hacer para recuperar a esa persona? Podés probarlo con otra y decir, uff, sí funciona. Entonces, ¿qué hago? Este canal dice todas las cosas que funcionan. Empezás, te suscribís a mi canal, acá abajo, que es totalmente gratis. Entonces, empezás a ver todos los videos, empezás a aplicar todo lo que yo digo en los videos, te convertís en un partidazo, en la mejor versión de tu vida. Y ahí sí, justamente, podemos recuperar al amor de esa persona, siendo vos tu mejor versión, siendo un partidazo. O sea, ¿quién no quiere estar al lado de un partidazo, de la mejor versión posible? Todo el mundo lo quiere. Entonces, ese es el paso. No lo uses para una pareja o una expareja, sino seguir viendo los videos, probar el experimento, convertirte en tu mejor versión y va a volver sola. Eso quería que quede claro. Entonces, el primer paso es elegir la persona. El segundo paso, con amor. Con amor. El tercer paso, ahí sí, entrar en estado alfa. Esto es cerrar los ojos. Si es a la noche, mejor, cuando ya dejaste de tener tantos pensamientos durante el día. No estamos así como en ondas beta, pensamiento, pensamiento, pensamiento. Relajamos. Y entonces, durante 10 minutos, te enfocás en la respiración, o te enfocás en el cuerpo, o te enfocás en el espacio, te enfocás en algo. Yo sé que es difícil, yo sé que tu mente se va a ir, va a volar, va a pensar en otra cosa, pero volvés. Entonces, te enfocás a enfocar, por ejemplo, en el cuerpo. Te enfocás en el cuerpo, en el cuerpo. Tu mente se fue, pensaste en mañana, pensaste en ayer, pensaste en hoy. Volvés. Volvés al cuerpo, volvés al cuerpo. Se vuelve a ir tu mente seguramente y volvés, volvés y volvés. Durante 10 minutos te tratás de enfocar lo máximo posible en el cuerpo. Cuando estás relajado, cuando no hay pensamientos, hay como vacío en tu mente, no hay nada que estés pensando, ahí visualizás a la otra persona y le decís, llamame. O si querés un whatsapp, escribime. O veámonos, o juntémonos. ¿Te ha pasado que estás pensando en alguien y se va justo? Estás pensando en esa persona y te llama. Bueno, es un mensaje telepático, lo llamaste, pero hay que hacerlo en estados alfa. Hay que hacerlo en estados de relajación, de acallamiento, justamente. Y después, el último paso, me desapego. Me suelto del resultado. Sé que va a pasar, no me estreso, no me altero, ya está. Sé que funciona. Esos son los cuatro pasos y algo importante para que funcione, mucho, mucho cuidado. No dudar y no forzar. No dudar. Te dije que la fe mueve montañas. La fe es el condimento fundamental. No dudar implica fe. Y no forzar. No forzar con personas que no tenés mucha relación. No forzar con personas que te cuesta. Que sabés que no sabés si lo vas a poder cumplir o no. No dudar y no forzar. Pónemelo en los comentarios si te gustó el video. Suscribite. Dejame un like que me va a ayudar muchísimo a seguirlo expandiendo. Y volvé. Volvé en 12 horas, en 48. En cuanto te funcione, apenas te funcione. Volvé y dejámelo en los comentarios para que más gente lo haga. Si te gustó el video, también puedes mirar este video que está en pantalla con más principios y técnicas de la ley de la atracción.